Ante cientos de estudiantes en el Centro Universitario de Victoria, el rector Dama Sonaya Alvarado puso en marcha el primer taller de liderazgo juvenil Rompiendo Barreras, Humanismo Transformador WAD, en donde reafirmó el compromiso de fomentar en las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas las herramientas para convertirlos en líderes y agentes de cambio en la sociedad con un profundo sentido humanista. En su mensaje destacó que este encuentro de la juventud universitaria es precisamente una de esas herramientas para que los jóvenes exploren, descubran y potencialicen sus talentos. En ese sentido recalcó que la universidad se enorgullece de ofrecer estos espacios para su formación integral porque no solo se busca preparar profesionistas de alta calidad académica sino también ciudadanos comprometidos con el bienestar social. Enfatizó que este taller es un espacio para promover valores como la empatía, el respeto y la búsqueda del bien común, por lo que exhortó a los jóvenes a aprovechar las experiencias y la historia de vida de cada uno de los expositores, quienes también, siendo jóvenes, han logrado destacar en distintas áreas. Dama Zanaya puntualizó que con este primer taller de liderazgo juvenil se busca sembrar en los jóvenes la convicción de que el liderazgo no es una meta sino un camino de servicio, un camino que demanda esfuerzo, empatía y compromiso constante. En el desarrollo del evento participaron como expositores Dylan Puebla, consultor en imagen pública, Guillermo Guzmán, instructor de liderazgo, Patricia Estrada, medallista de plata en las Olimpiadas Nacionales 2024 en la disciplina del taekwondo, César Vallejo, segundo lugar CrossFit Norteamérica, exalumno y profesor de la UAD y Cankel Guajardo, músico y cantante egresado de la UAD.